Cientos de madres y padres de familia acudieron este jueves a las escuelas primarias de Tlaxcala para realizar las inscripciones y reinscripciones de sus hijos para el ciclo escolar 2024-2025. A pesar de la gran demanda, el proceso se desarrolló de manera ágil y eficiente debido a la organización de las instituciones educativas. Madres y padres de familia, así como tutores, reconocieron la facilidad y rapidez del trámite, en comparación con años anteriores. Vengo a reinscribir a dos de mis niños y una que apenas salió del kinder. Las escuelas apoyan mucho a que el proceso sea muy fácil. Ahorita, por ejemplo, entregué sus papeles y me tardé dos minutos en entregarlos y en hacer todo el proceso. Y sobre todo que nosotros venimos de otra ciudad. Ellos no empezaron el ciclo escolar aquí. Bueno, el ciclo escolar pasado no lo empezaron acá. Ya venimos de otro estado y fue muy fácil el hacer todos esos trámites de cambio de escuela y todo eso. Es mega importante para su desarrollo emocional, exactamente académico. Es lo más importante y pues para mí me interesa que mi hijo progrese, que siga sus estudios, sus metas, porque pues en la actualidad ya la vida es más difícil y hay muchas complicaciones. Entonces, pues qué bueno que hay esta oportunidad en la que mi hijo siga estudiando. En tanto, las y los directores de las escuelas primarias señalaron que han observado un aumento del 10% en las inscripciones en comparación con el año anterior. En nuestro caso decidimos 22 de agosto porque los padres de familia, muchos de ellos salen a vender pan. También se dedican a la venta de pan de fiesta y salen desde el día viernes, algunos desde el día de hoy. Entonces, preferimos dar ese espacio, esa oportunidad para que se pudiera concretar este servicio. Nosotros organizamos la inscripción ya de tal manera donde tenemos ya la relación de alumnos que permanecen en la institución. Atendemos solamente los casos que vienen nuevos, que somos como vamos distribuyendo y nos da el tiempo para poder atender a la mayoría de los alumnos que tenemos ya inscritos en nuestra institución. Este viernes, las inscripciones y reinscripciones continuarán en las escuelas primarias del estado en un horario de 9 a 13 horas. Para Corazit Noticias, Victoria Flores.